Muchachos, están para hacer una tire list. Tengo ganas de hacer una tire list de los jugadores de Qatar 2022. De quién yo creo que la va a romper, quién yo creo que va a jugar bien, quién yo creo que va a ser la revelación, quién yo creo que va a jugar normal y quién será la decepción. Vamos a arrancar. El Fideo Angelito Di María. Muchachos, el Fideo Di María es un jugador que en los mundiales suele jugar bastante bien si las lesiones se lo permiten. Me bancan. En el sentido de que el tipo juega bien, la rompe, pero a veces, a veces, a veces puede ser que se lesione en un partido importante y no puede jugar. Como le pasó en 2014 que se lesionó antes de la final y en 2018 que llega, no sé si llega lesionado, pero arranca a jugar bastante, va, el mejor partido que jugó fueron los octavos de final recién, que hace su golazo. Pero bueno, el Fideo Di María lo voy a poner en juega bien. Nos vamos con Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del mundo. Y la realidad es que yo pienso que Lionel Andrés Messi, en el último mundial que él puede jugar de este deporte, la va a romper. Porque si va a ser el último, va a dejar todo. Bueno, Lautaro El Toro Martínez es un 9 que me encanta a mí. Es un 9 que he bancado antes de que la rompa del todo. Bueno, Lautaro Martínez, un gran 9. En el Inter la viene rompiendo. Contra el Barcelona jugó uno de los mejores partidos que le vi a Lautaro, con ese gol, palo y adentro, con esa asistencia hermosa que mete. Y Lautaro es uno de los jugadores que se lleva muy bien con Messi en cuanto a la ofensiva. Por lo tanto, yo pienso que Lautaro Martínez va a jugar bien. Musiala. La realidad no voy a chamullar. No lo tengo visto a Musiala. Las únicas veces que lo vi a Musiala jugar fueron en los partidos de Champions contra el Barcelona. La realidad es que en este caso me voy a basar en el chat. Revelación es muy bueno. Es muy bueno. Decepción puso uno. Revelación, revelación. Según el chat, es revelación. Por lo tanto, le hago caso al chat. Esta no es una opinión mía. Será revelación. Frankie de Jong. Frankie de Jong es un jugador que en el Barcelona podría jugar mejor de lo que en realidad juega. De que está un poco sobrevalorado en el Barcelona. Y de que tampoco es la gran cosa como la gente se cree. Y que nunca, nunca, nunca logró recuperar su nivel como el que tuvo en el Ajax del 2019. Si bien hoy estamos a 21 de noviembre, es muy fácil quizá hablar con el diario de lunes por el hecho de que hoy ya jugó Holanda. Y hoy De Jong jugó muy bien. Pero yo pienso que fue un partido distinto al resto. Por lo tanto, yo creo que De Jong será un jugador normalito en esta Copa del Mundo. Joao Félix. Joao Félix es un jugador que en el Atlético de Madrid ha tenido peleas con el Cholo. Y es un jugador que a mí nunca me terminó de convencer. Que nunca terminó de explotar. Pero en Portugal, Joao Félix jugó bien. En su club le va mal. Y a ver, yo no quiero juzgar ni nada de eso al Cholo Simeone, ¿no? Pero en el Atlético de Madrid los jugadores suelen jugar más mal que bien. Coinciden. Porque, por ejemplo, Correa y Depol no sé qué tan bien juegan en el Atlético de Madrid. Pero en la selección la rompen. Y Joao Félix en el Atlético de Madrid no juega tan bien. Pero en la selección la suele romper. Me parecería muy fuerte ponerlo en decepción. Pero tampoco siento que vaya a ser una revelación en que juegue bien. Por lo tanto, yo creo que lo voy a poner en la categoría de normal. Kylian Mbappé. Yo pienso que Kylian Mbappé no la va a romper en el Mundial. Pero tampoco va a jugar normal. Kylian Mbappé también considero que no cuenta como revelación. Revelación fue en 2018. No creo que vaya a ser de excepción. Porque ser de excepción es muy fuerte. Tampoco creo que vaya a jugar normal. Y no creo que la vaya a romper por el hecho de que Francia perdió muchos jugadores. Y a estar quizá solo arriba con Griezmann. No sé si le va a hacer jugar tan bien como todos creemos. Por lo tanto, yo creo que va a jugar bien. Antoine Griezmann. Para mí tiene una pinta que Antoine Griezmann va a ser una decepción total. Siento que Antoine Griezmann va a ser una decepción. Pero catastrófica de lo de Griezmann. Porque viene de ser para mí el mejor jugador de Rusia 2018. Incluso más que Mbappé. Más que Pogba. Más que cualquiera. Más que Eden Hazard. Pero siento que va a ser una decepción terrible Griezmann. Viene jugando muy mal en el Atlético. Y la realidad es que pienso que Antoine Griezmann no tiene con qué salvarse. Va a ser una decepción total. Todo lo contrario al señor Neymar. Según muchos dicen. O según él dijo. Su último Mundial. Y con el mismo punto que tiene Messi. La va a querer romper. La va a querer romper y la va a querer descoser. Pienso que está preparado. Pienso que en el PSG viene siendo. Subió mucho su nivel comparado al 2021. En el 2021 Neymar con Pochettino era literalmente. No era más que Facu Pereira. Pero empezó a ser un jugador top este año. Volvió a la normalidad Neymar. Volvió a romperla Neymar. Y yo pienso que este Mundial Neymar es otro de los jugadores que la va a romper. Virgil van Dijk. Tengo la opinión de que va a ser un jugador normal. ¿Qué querés que te diga? Normal, van Dijk. O juega bien o normal. Quién quiere que le diga. No es un defensor que haya sido muy de mi agrado en estos últimos años. Siempre me faltó un defensor. Siempre me faltó que la rompa en un partido importante. En la Premier viene siendo literalmente medio pelo con el Liverpool. Van Dijk, muchachos. Normal. Kevin De Bruyne. El mejor mediocampista del mundo. Por lo tanto, yo del mejor mediocampista del mundo. Espero que la rompa. Yo espero que la rompa. Si vas a ser el mejor mediocampista del mundo, yo creo que la va a romper. Kevin De Bruyne la rompe. Phil Foden, aunque sea un jugador que yo lo banco bastante, creo que con este técnico defensivo no es un esquema que lo pueda favorecer en este Mundial. En esta Inglaterra. ¿Coinciden? Yo pienso que es un jugador que la rompe en el City, que juega re bien, pero para Inglaterra no le sirve. Piensen que hoy, literalmente, Foden fue suplente. Suplente fue Phil Foden. Y ya ser suplente en esta Inglaterra es demasiado. Entró muy poco. Entró muy poco, literalmente. Y recordemos que Inglaterra juega con línea de 5. Entonces es como que no es un esquema que usa para favorecer mucho a los delanteros Inglaterra. Phil Foden lo voy a dejar en... Para mí, juega bien. Lo mismo va para Harry Kane. Para mí, jugará bien. Tibu Courtois. En mis libros, el mejor arquero del mundo. En mis libros, en mis libros, mis libros futboleros, mis libros futboleros, el mejor arquero del mundo. Para mí, Tibu Courtois, sabiendo que es el mejor arquero del mundo, la rompe. Saca. Voy a dar la misma opinión que con todos los ingleses que di. Juega bien. Muchos piensan que la va a romper más que nada porque hoy ya hizo un doblete. Pero recuerden que es Irán, recuerden que es Irán, muchachos, tranquilos. Es Irán, es Irán. Incluso te lo puedo poner como jugador revelación. No que juegue bien, jugador revelación. Vamos con el jugador más polémico. Cristiano Ronaldo dos Santos Abeyro. Yo creo que Cristiano va a meter un mundial... Normal. Un mundial digno de un jugador de 38 años. Voy a ir Cristiano Ronaldo va normal, dale. Kai Havertz. Pero pienso que va a ser un jugador normal. Normal. Havertz en el Chelsea es meh. Lucas Paquetá me banca un jugadorazo. Lucas Paquetá juega bien, Lucas Paquetá. Y Paquetá para estar en juega bien. Gareth Bale es un jugador que... Bueno, hoy hizo un gol de penal. Pero durante el resto del partido no jugó también. Yo pienso que va a jugar normal Gareth Bale. Bueno, Darwin Núñez. Revelación. Leroy Sané juega bien. No lo considero revelación a Leroy Sané. Yo a Leroy Sané lo considero como va a jugar bien. Matias De Ligt es un jugador que para mí será una decepción. Yo creo que desde que se fue el Ajax este tipo se cagó la carrera. Para mí Vinicius Junior la rompe. Entra en la categoría lo que la rompe. Y Robert Lewandowski, chicos. La realidad es que si jugás en una selección mejor yo diría que la rompe también. Porque para mí es el mejor 9 del mundo o el segundo mejor 9 del mundo después de Benzema. Pero la realidad es que para mí va a ser una decepción por el hecho de que con Polonia no podés hacer mucho que digamos. Con Polonia si pasás a octavo ya es un milagro. Y no podés romperla en un mundial siendo polaco. Eden Hazard, chicos. Me gustaría que vuelva al nivel que alguna vez tuvo en Rusia 2018. Me gustaría que vuelva al nivel que alguna vez tuvo en el Chelsea. Me gustaría que alguna vez vuelva a algún nivel de los prime que tuvo Eden Hazard. La realidad es que en el Real Madrid creo que no acumuló más de 5 partidos seguidos. Y va a ser una decepción enorme. Luka Modric. Normal. No, Luka Modric juega bien. Es que depende... A ver, ¿cuál es el grupo de Croacia? A ver. Depende del grupo porque si no pasa de octavos. O sea, Canadá, Marruecos. Croacia, capaz ni pasa de octavos. Yo lo voy a poner normal a Luka Modric. Ansu Fati. Ansu Fati para mí será un jugador que va a jugar normal también. Pajarito Valverde. El mejor mediocampista del mundo o el segundo. Lo puse con Kevin De Bruyne. Yo creo que Pajarito Valverde la rompe en este mundial. Es el mundial de Pajarito Valverde. Si juega mal Pajarito Valverde en este mundial, la realidad es que creo que se retire entonces. Porque ya viene rompiendo en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia. No la podés romper en un mundial. Tenés que hacerlo. Tenés que romperlo. Tenés que romperla. Eriksen. Normal. Esto lo hago fácil, chicos. Mendy. Decepción. Morata. Normal. Bernardo Silva. Juega bien. Listo. Esto lo hago sin opinar. Rápido. Sencillo. Me queda así esta tire list de los mejores jugadores de Qatar. O quién creo yo que va a jugar bien en Qatar. ¡Suscríbete al canal!